Baila Morena Baila Morena Baila Morena Baila Morena Baila Morena Una nena si me hacía falta Que me tirara mi mano por su falda Se ve que no es santa Es como yo que le gusta la malta Dale baby no sea mala No paro de moverte que eso me encanta Bebecita dame una, una projita Tu eres una mamacita Cuando chingamos baby tu nunca te quitas Muévete ese booty tan chulita como Anitta Quita Dura manina nini ya ya Dame tequila no quiero vaina Baila le sumo la mini ya ya Traeme bebida no quiero agua Quiero manina nini ya ya Traeme tequila no quiero vaina Baila le sumo la mini ya ya Traeme bebida no quiero agua La mibita borracha Regata 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 Bucky, Johnny, Biffy